¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Están muy bien, manda? Hoy voy a enseñar, gente, lo que es para mí la mejor alabarda del juego, gente. ¿Cuál es esta alabarda? Es la alabarda de dragón. ¿Cómo se consigue esta alabarda, gente? Muy sencillo. Tienen que venir aquí, a Nocron, si mal no me equivoco, a la orilla del río Sofra. Si no sabes cómo llegar aquí, solamente ven al pozo del río Sofra y en algún momento vas a llegar a este punto de la orilla, ¿ok? En algún momento es lineal, no te vas a perder en ningún momento. Es muy fácil llegar a este punto. Una vez estando aquí, banda, lo que vamos a hacer es irnos todo derechito. Y aguas son esas cositas que son como azulitas que están aquí en el agua porque pegan como Dios manda, chavales. ¿Qué tenemos que hacer? Venir para esta zona. Tener cuidadito con esas cositas de que no nos peguen. Y aquí, gente, en algún momento va a haber un lugar donde vamos a poder brincar nosotros. Creo que es para este lado exactamente. Va a haber como un tronquito, el cual vamos a poder brincar. Mira, aquí lo están viendo. Aquí, justamente en esta zona. Acá hay que recalcar que para que tú puedas hacer eso, tienes que haber matado a Radam, ¿ok? Tienes que haber ya matado a Radam para que esto funcione. Vienes para acá, agarras esto y usas este atajo. Viajar rápido. Una vez estés aquí, banda, nos va a mandar a una zona dentro de lo que acaba de secreta, porque no es secreta, la verdad. No tiene mucho de secreto. Y nos va a mandar a esta zona que no hay ni un punto de gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, banda? Venir para esta zona de acá. Y acá ustedes van a tener un jefe. Yo ya no lo tengo porque ya le di en su matarile. Una vez que tú le des matarile al jefe, banda, es un jefe que lo derrotas de una manera extremadamente fácil, no tiene mucha complejidad, es demasiado sencillo, te va a soltar esta arma, la alabarda de dragón. ¿Y qué es lo que ocupamos para que esta arma sea muy buena? Primero que nada, subirla a más 10 o a más 9, en mi caso ya la tengo a más 9, ocupamos un sello y ocupamos estos talismanes, la marca usará de Radagón que aumenta considerablemente los atributos, pero también aumenta el daño recibido, lo que es el fragmento de Alexander, el amuleto de escorpión figurante y el talismán de espada ritual. Hay que recalcar, gente, que para que tú tengas todos estos y te falta alguno de estos talismanes, yo te lo voy a dejar en la descripción. También ocupamos unos hechizos, que es el juramento dorado y la llama dame fuerza, ¿ok? Ahora, te voy a enseñar, no falta el típico mamador que va a decir, es que no los enseñas contra los jefes, tal, tal, tal. Lo voy a enseñar contra enemigos fuertes, ¿ok? No contra jefes, ¿ok? Contra enemigos fuertes. Porque mucha gente se queja de que hago clickbait y es como que, hermano, así se mueve YouTube, wey. Si yo pongo algo que no tiene nada que ver con el título, a veces no funciona, no lo comparte para nada, wey. Nos buffeamos, gente. Y vamos a ver qué daño hace esta arma. Su ceniza de guerra es muy buena. Vamos a esperar a ver qué hace. Tremendo lo que pasa cuando vas a melee, chavales. Como ves, es muy buena la arma, banda. Su ceniza es muy buena y haces muchísimo daño. Entonces, como es que gastas un poco de maná, un poco de maná, pero para el daño que haces está bien. ¿Hay mejores armas? ¿Hay mejores armas? Obviamente sí hay mejores armas. Pero esta arma es demasiado buena. Y la puedes conseguir prácticamente en early game, ¿eh? Porque solamente tienes que haber matado a Radam. Y matar a Radam es early game prácticamente. Bueno, si tú lo decides. Porque hay mucha gente que no lo deja hasta el final. Porque es un jefe bastante complicado. Hasta que lo parchearon y lo hicieron para niños, chiquitos. Como ves, el arma pega bastante bien, gente. Es una gran, gran, gran espada. Es muy buena esta la barra. Así que si te gustó el video, gente, dale like, suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Límpete la cola. Chao, chao.